Hola, hola, ¿cómo están querida familia Multimedia Siete? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Angélica Palacios y arrancamos el año dos mil veintiuno con actitud positiva, con muy buena energía, pero sobre todo, gracias a Dios, con salud. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva transmisión, a la primera transmisión del año en Multimedia Siete. Muchas gracias por acompañarme. Yo la verdad me tomó unos días y voy regresando y me entero que Gabriel Soto es la noticia comenzando el año. ¿Qué pasó con Gabriel Soto? Usted ya vio ese video donde definitivamente los famosos no miden la consecuencia de sus actos. Y este caso es el de Gabriel Soto, en donde hay un video que ya circula por todas las redes sociales, en donde él está desnudo y se está dando autoplacer sexual. El tema es que Gabriel, al no medir las consecuencias de esta grabación, por lo cual no sabemos a quién le envió el video, se filtra, se publica y ahora está enojado. Ahora dice que la culpa es de la prensa por comentar sobre su video, por mostrarlo y que ahora va a demandar a todos. Y dije, no, bueno, de lo que me perdí, obvio, yo podría publicar el video, pero primero, por la censura que hay en YouTube, no lo voy a hacer. Segundo, por el respeto a sus hijas, tampoco lo voy a reproducir y mucho menos una fotografía. El tema es que las acciones de los famosos tienen una consecuencia y Gabriel Soto no lo midió. ¿A qué me refiero? A que cuando hay esta privacidad en pareja, cuando hay una complicidad con otra persona a quien le envía esta intimidad grabada, pues jamás piensan que puede llegar a un tercero o en una discusión lo hacen público. En esta ocasión Gabriel Soto no midió las consecuencias de tener una una relación muy, pero muy privada al hacerlo confidencial, pero no sabemos si iba aquí en el video, si lo grabó para cuando, en qué tiempo, si estaba Geraldine Bazán enterada de eso porque era su mujer, se han filtrado muchos supuestos testigos que dicen que ese video es de varios años atrás, que incluso ya estaba enterada Geraldine del video. Otros dicen que incluso esas fotografías y videos se los habían ofrecido a las revistas y a algunos periodistas para que lo publicaran. Y hay otros que han dado testimonio que ellos jamás iban a poder publicar esta intimidad, también por una cuestión de ética profesional. ¿A qué me refiero? A que los famosos en el momento en el que consideran que no pasa nada, que es un video que no va a llegar a más. Vean, si fue hace años, en plena despedida de 2020, inicia 2021 con este escándalo, Gabriel Soto tiene hijas, actualmente Irina Baeva, pues es su mujer, y la revista TV Notas el día de hoy publica que esto está que arde y que Irina Baeva va a llegar hasta las últimas consecuencias y ella quiere saber a quién le iba a dedicar este video, a quién se lo dedicó y quién es el responsable. Yo qué, aquí está, miren, ahí lo vemos, Irina Baeva dice, la cosa está que arde, aunque Irina dice que apoya a Gabriel con su video escándalo sexual, en privado le dijo, no, no pararé hasta saber para quién realmente era ese video. Miren, nosotros como comentaristas de espectáculos, como prensa de espectáculos, estamos rascando información para podérsela transmitir a usted, pero también hay códigos, hay códigos de ética que se deben de, se deben de respetar. Hay quien lo hace, hay quien no lo hace. El tema es que afecta a unas niñas. ¿Por qué? Por eso Gabriel quiere demandar a todo mundo. ¿Por qué? Hasta el de la piñatería. Usted sabe que las piñatas también en estas fiestas de sembrina, pues había de todas las piñatas, todas, pero ¿cuáles eran las más vendidas? Que la panini, que las niñitas del pastel que se jalaban las greñas, que, o sea, había una creatividad para realizar estas piñatas que de verdad todo mundo quería comprar una piñata, pero creo que este año dos mil veinte le dimos con todo, así palazos, tubos, para que se vaya al al círculo verde de este cochino virus que a todo nos está afectando y que el tema creció. ¿Por qué? Porque, pues ahora Gabriel Soto tiene su piñata, eh, redes sociales, replicó ese video, se filtró, la prensa lo comenta, lo seguiremos comentando, sí, pero pues bueno, Gabriel, debes de asumir y tomar el toro por los cuernos. Usted se grabó, usted sabía de la existencia de ese video, y ahora, que no se, no te quejes, Gabriel, ¿por qué? Porque, ¿a quién va a demandar? A la piñatería, por derechos de autor, porque dice, esta es mi cara, es mi cuerpecito, y que esté nada más ahí por, no, no, aquí lo grabe, es que al final sus niñas son chiquitas, y que el bullying, la situación, es más, cuando crezcas, ver a tu papá en esas condiciones, no es nada agradable, la verdad, imagínense que piensan las hijas de Gabriel Soto, no es nada agradable. Irina va a decir, claro, te apoyo, por supuesto, yo estoy contigo, ¿por qué? Porque Irina, además de ser una chava guapa, porque lo es, la chava consiguió publicidad gracias a la relación de Gabriel Soto, porque ¿quién era Irina Baeva? Nadie la conocíamos, nadie sabíamos de ella, sin embargo, ahora, que ya, pues es la pareja de Gabriel Soto, en las condiciones en las que se dio a conocer su romance, se dio un boom en los medios, que todo mundo platicábamos de eso, que muchas mujeres estamos indignadas, la verdad, yo me sumé a apoyar a Geraldine Bazin, ¿cómo es posible? Todo lo, la bola de nieve, y ahora ella que se ponga digna de, ay, no, tu video, obvio no, obvio, ella también va a querer saber a quién iba dedicado el video, por eso, supuestamente, la revista dice, aunque Irina lo, lo apoya, quiere saber para quién iba el video. Al final del día está empezando el año, no hay notas de espectáculos, los famosos también desean publicidad, y Gabriel Soto de alguna manera está vigente, por un escándalo, que por el amor, que por el desamor, que la relación con sus hijas, que si se fijan, todo lo que pasa alrededor de Gabriel Soto e Irina Baeva, todo es escándalo sobre su vida personal. No hemos hablado de su trabajo, ya no hablamos ni de su fundación, oigan, ¿se acuerdan que tiene una fundación de no tires la toalla? Así es que no tires la toalla, Gabriel. A Pechuga, usted se grabó, usted no puede estar culpando ahora a la prensa, ¿qué? Pues sí, o sea, ¿es famoso? Sí, es famoso. ¿Es protagonista de telenovelas? Es protagonista de telenovelas. Ha ocupado las planas en los diarios y en las revistas con su nombre, Gabriel Soto, tiene nueva pareja, Gabriel Soto, le puso el cuerno ayer, Gabriel. Todo ha sido alrededor de su vida privada. Entonces, ahorita, pues yo no quisiera estar en el zapato de sus pequeñas, porque al final, pues es una noticia nada agradable, ¿no? Ver que tu papá ahora se filtra el video. Ya tómatelo con humor, ve de qué manera vas a dar una explicación a tus hijas, Gabriel. Y también, pues vean lo que pasó con David Cepeda. David Cepeda, pues está soltero, no tiene hijos, y lo tomó de muy buen humor. Pero vean el otro lado de la moneda, que pasó con Sague, el exfutbolista. Pues se rompió su matrimonio con Paola Rojas. Claro, porque además, Paola no era, no era el receptor, no era la persona a quien le habían mandado ese, ese video. Sague, obvio, tronó su relación. Aquí el tema es que Gabriel Soto, pues ya si fue en el pasado, pues queda en el pasado. Que si ahora en el presente se da a conocer, sí, pero sus hijas, realmente los adultos están pensando en sus hijos. Los famosos actúan de acuerdo a un pensamiento que los hace racionar de una manera que blinde su imagen pública. No, claro que no. Y miren que gracias a estos resbalones, nosotros tenemos material que comentar. Sí, cómo no. Así es que, bueno, así me recibieron en este 2021 con el video. Yo dije, vaya escandalazo, Gabriel Soto, de verdad, yo auguro que este 2021 vamos a hablar de Gabriel Soto, vamos a estar compartiendo. ¿A quién le mandó el video? ¿Cómo se lo mandó? ¿Por qué se lo mandó? Oye, pues a todos nos gusta la rebambaramba, ¿cómo de que no? Y miren, yo les he dicho que no voy a hablar de la vida privada de los famosos, siempre y cuando ellos no lo hagan público, pero pues a quién le dan pan que llore, pues lo hacen público y aquí me tienen comentándolo. Oigan, muchas gracias a todos por conectarse, por compartir los videos. Tengo una noticia, tengo una noticia positiva que darles. A partir de hoy comenzamos las transmisiones en vivo en mi canal Angélica Palacios Real. Ayer llegué a la Ciudad de México, rápido me conecté, les di la bienvenida. Para todos los que no me vieron en una transmisión que por cierto fue larga, 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 puedes conectarte a Angélica Palacios Real, que es mi nuevo canal, y ahí vas a ver mi primer transmisión de este año. Apenas ayer me enchufé, ya hoy tengo videos cortos que transmitir y la transmisión en vivo será hoy a las cuatro y media de la tarde. Así es que pendientes todos porque regreso con más información del mundo del espectáculo bendito dos mil veintiuno. Gracias a Dios estamos vivos, tenemos salud y estoy aquí con ustedes y ustedes conmigo. Los quiero mucho, yo soy Angélica Palacios, gracias por acompañarme en Multimedia 7. Vamos con todo, arrancamos un año con actitud, con salud, con buena energía, con pensamientos positivos, con una información que a usted le va a encantar en cada video que le voy a transmitir aquí en Multimedia 7. Yo regreso con más información en unos segunditos porque ya estoy preparando las siguientes bombas que te vas a quedar con el ojo cuadrado. Regreso, los quiero. Adiós.